Con la autorización para realizar actos en las calles y propaganda por Internet, este jueves 16 de agosto, Brasil dio inicio a siete semanas de campaña electoral, misma que estará enmarcada con la batalla judicial para determinar si Luis Ignacio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, puede participar luego de que el Partido de los Trabajadores hiciera el registro de su candidatura en el Tribunal Superior Electoral. Una encuesta del Instituto Paraná muestra como favorito al ex sindicalista con 31% de la intención de voto, frente al 22% del exmilitario diputado de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Sin embargo, la Fiscalía y un grupo civil presentaron peticiones de impugnación ya que según la ley de ficha limpia que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato, un condenado en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, pues está inhabilitado por ocho años. La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, aunque miembros de la Corte indicaron que darán celeridad al asunto para que no empañe la campaña que termine el día 6 de octubre, víspera de la votación de primer turno. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.